¡Ay, qué bonito! Estás comiendo quesito. ¿Eh? Cheese steak. ¡Ay, pechocho! ¡Pechocho! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico que está! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Yummy, yummy! ¡Ay, qué rico! ¡Este es el macho! ¡Sí, pechocho! ¡Ve! ¡Pechocho! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Mira, también bello tú. También bonito. También bonito. Esta es la hembra. ¡Ay, qué rico comes, mamá! ¡Qué rico! ¡Qué rico comes! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Mmm! Están locos por el queso, ¿eh? ¡Sí, se les gusta el queso! ¡Mam, miam, 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 miam! Un tachapadito. Gordito. ¿Qué buscas? ¿Quieres más? ¿Eh? ¿Quieres más? ¿Eh? ¿Quieres más? ¿Sí? ¿Quieres más, pechocho? ¿Eh? ¿Quieres más? ¿Quieres más, hombre? ¿Eh? Mira. ¡Ay! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Eh? Está la hembra. ¿Eh? ¿Eh? Tú no puedes comer, mamá. Que no. ¡Ay! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¡Ay, bonito! ¿Eh? Tú estás arriba. ¿Eh, bonita? Tú estás arriba. Y... Y tú estás abajo, chapadito. Estás comiendo quesito ¿Te gusta queso? Sí, te gusta queso A ella también Mira Ay, qué guapa estás Qué guapa estás Mira qué guapa estás Qué bonito tesoro Ay Ay, chiquita Te quieren salir Sí Gracias. Gracias. Chiquito, chi, chiquito, ñam, 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 qué rico. Ándale, si te cayó. Este volviste loquita. Y devuelve loco el queso.